En la postura esta, ¿la qué? No sé cómo se llama la postura, si lo digo la verdad. Vale, entonces, suelto, vuelvo arriba, bloqueo la pierna y pongo la mano abajo, como en una posición de superman, ¿vale? Entonces, se trata de no cambiar las piernas, solo cambio la axila, ¿vale? Las piernas se quedan igual. Bueno, entonces, suelto la mano de arriba, deslizo y empujando con este brazo, me meto por el otro lado y tiro la pierna estirada hacia atrás. Me cojo porque tengo la regla y me duele mucho la pierna, pero en teoría no puede super.